Esto es Botín. Voy a explicarte cómo va. En este modo cada equipo lucha por ser el primero en obtener más dinero. Puedes obtener dinero de varias formas. La más segura es buscar cajas de suministros en los edificios del mapa y saquearlas. Los contratos son minimisiones opcionales repartidas por el mapa. Busca el icono amarillo del contrato y sigue las instrucciones para ganar algo de dinero. Si un jugador muere caerá casi todo su dinero. Una estrategia arriesgada pero rentable es eliminar a los que llevan más dinero. Estos objetivos de alto valor se marcan en el mapa de forma especial. Recuerda que al morir también dejas caer dinero. Puedes proteger tu dinero usando heliportos de depósito. Cuando llegues a uno pide un helicóptero y cárgalo de dinero. También puedes proteger tu dinero usando globos de depósito de dinero en las cajas de suministros o puedes comprarlos en las estaciones de suministros del mapa. Estos son los fundamentos de depósito. Es hora de entrar en acción.